¿Qué es la alfombra? ¿Qué es la alfombra? Gracias a Dios pues en estos días como que ha habido un poco cese de violencia, pero clamar a Dios primeramente, pedirle al Todopoderoso que nos bendiga a toda la tierra de Cucatleca, a todos los salvadoreños y igual a nuestros hermanos allá en el exterior, que día a día trabajan fuertemente para llevarle el sustento y sacar adelante a este querido Salvador. ¿Qué es la alfombra? Ese mensaje que usted le envía a las personas que nos van a ver. Bueno, en primer lugar pues un saludo para todos los hermanos salvadoreños compatriotas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la internet, YouTube, Facebook, Twitter. En primer lugar pues invitándolos a que estamos en este tiempo de Semana Santa para tener un momento de reflexión, un momento de recogimiento familiar y sobre todo tener un momento de comunión con nuestro Creador. Porque Él es todo, Él es el que nos da todo y este momento es propicio, este tiempo es propicio para que podamos tener un encuentro y un acercamiento más a ser. También compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje también de alegría, porque tenemos a las puertas en Ayitostepeque un futuro mejor. Estamos a las puertas de una oportunidad de darle un nuevo rostro a Ayitostepeque. A través de nuestro alcalde electo Alejandro Noches, Ayitostepeque tiene un futuro mejor. Gracias a Dios, gracias a todos los hermanos que también creyeron en el proyecto de Alejandro Noches, creyeron en el proyecto de Alianza Republicana Nacionalista y han dado una vez más un voto de confianza a nuestro partido, a Alejandro Noches, para poder gobernar el Creador. En este momento estamos acá como partido, trabajando también, colaborando en este tiempo de Semana Santa, aportando nuestro granito de arena en una alfombra que podría decirse que es algo insignificante o es algo sencillo, pero para nosotros es una muestra del servicio que vamos a prestarle a la comunidad, que vamos a acercarnos, que vamos a estar siempre cerca de la comunidad, siempre cerca de las necesidades para poder plantearles, brindarles soluciones reales, positivas y sobre todo rápidas para que la comunidad, para que Ayitostepeque crezca y viva el mejor. Cuéntame cómo se siente en este momento de estar participando en esta actividad de Semana Santa como partido de arena y como juventud. Bueno, en realidad como partido nos sentimos satisfechos, ¿verdad?, ya que logramos lo que queríamos desde hace 15 años, ¿verdad? Entonces nos sentimos muy satisfechos y esperando en Dios, demostrarle a la gente que no se equivocó. Y como juventud, pues nos sentimos igualmente, ¿verdad?, al demostrarle a la gente que queremos ser parte de... que somos religiosos y queremos demostrarle a través de nuestra obra, de nuestro arte, ¿verdad? A través de eso puede ver que la juventud tenemos cosas muy positivas, ¿verdad? Y no solo lo van a ver a través de eso y por este tiempo, sino a lo largo del periodo y quizás hasta más. Porque tenemos muchos planes para incentivar a la juventud que se lleve por lo bueno y que haga cosas positivas. ¿Algún mensaje que usted les quiera mandar a ellos? Pues bueno, más que todo a la familia, ¿verdad?, que nos apoyen y a mucha gente, ¿verdad?, que nos apoyen como pueda, ¿verdad?, para poder hacer muchas cosas para los niños, los cantones que muchos los necesitan, ¿verdad? Por ejemplo, hay guarderías aquí que tienen un puente deteriorado y hasta peligroso. Entonces queremos ver mucho por ellos como juventud y como partido. Queremos ver por la niñez más que todo, entonces necesitamos fondos y primeramente Dios lo vamos a lograr. Tenemos muchos planes para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!